Hola amigos voy a mostrarles una opción bastante sencilla cuando su computador no reconoce sus audífonos o se escucha los parlantes de su computador y también sus audífonos Bien voy a mostrarles dos soluciones cuando no escuchan por sus audífonos en Windows Esto pasa cuando conectamos otro dispositivo a nuestro computador ya sea un micrófono, unos audífonos Bluetooth o de pronto conectamos y desconectamos cada ratico los audífonos lo que pasa al hacer eso es que el controlador queda trabajando en segundo plano y entonces al conectarlo y al intentar reconocer los audífonos no lo va a hacer y va a quedar sonando el audífono de los parlantes de nuestro computador o en ocasiones se escucha los parlantes y los audífonos al mismo tiempo entonces estamos escuchando el audífono, nos bajamos, pero también escuchamos en los parlantes y lo que queremos es solo que se escuche en los audífonos entonces para la primera solución es cerrar los procesos en segundo plano para eso vamos a ir a inicio ya sea en Windows 10 o en Windows 11 en este caso sea en Windows 11 y vamos a escribir administrador de tareas entonces damos clic en administrador de tareas y aquí nos van a salir los procesos que están en segundo plano entonces van a buscar el controlador de su computador si no saben que controlador es van a ir aquí donde está el audio le van a dar clic derecho, configuración de sonido y por aquí les debe de aparecer entonces los míos son Realtec R la gran mayoría de Windows tenemos el controlador Realtec entonces acá vamos a buscar lo que es Realtec y todo lo que diga Realtec Audio lo debemos de cerrar entonces por ejemplo acá me sale Realtec Audio le damos clic derecho y finalizar tarea no va a pasar nada entonces Realtec Bluetooth ese lo damos activo Realtec Audio Universal le voy a dar clic en finalizar tarea acá me sale como pueden ver tenía tres procesos de Realtec Audio por eso que no me estaba funcionando en este caso lo que yo hago es pues conecto y desconecto mucho lo que son mis audífonos entonces por eso me pasa eso entonces al hacer eso si se van a a la canción que quieren escuchar y conectan los audífonos pues ya van a escuchar por los audífonos entonces yo ya estoy escuchando y no se está escuchando en los parlantes que es el error que me pasa a veces que escucho en los parlantes y también en los audífonos y si lo desconecto pues también se va a escuchar en el computador la segunda opción es de pronto que ustedes conectaron un micrófono y está seleccionada la opción de salida de audio por el micrófono entonces no se va a escuchar ni en los parlantes ni en los audífonos entonces lo que tienen que hacer es otra vez ir a la al icono de volumen clic derecho y configuración de sonido estoy en windows 11 y en windows 10 es un poco diferente no recuerdo la opción por acá les voy a dejar un video en el cual les mostré como seleccionar el audio del controlador en windows 10 entonces acá simplemente por ejemplo si yo conecte unos altavoces y está seleccionado el micrófono y yo voy a la canción le doy play pues no se va a escuchar porque está esa salida de audio entonces acá lo que tienen que hacer es cambiarlo a los altavoces y ahí se va a escuchar la música ya sean los parlantes o en los audífonos en windows 10 y windows 11